En contacto con, en contacto con, con, bueno seguimos en contacto, mire esta semana se desarrolla la semana nacional de la diabetes dos mil quince, tiene como finalidad pues por supuesto el que toma usted conciencia de la enfermedad crónico degenerativa más importante que padecen los mexicanos y sobre todo los veracruzanos, por lo que le he pedido y le agradezco tomarnos la llamada al coordinador estatal de unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas de la Secretaría de Salud, Luis Pérez. Honorio, ¿cómo le va doctor? Buenas tardes. Buenas tardes señor Luis Vaqueiro. Platicar con usted, ¿cuál es la importancia de esta semana nacional de la diabetes dos mil quince y al momento cuáles son los registros que se tienen por parte del sector salud? ¿Cuántas personas padecen en el estado de Veracruz diabetes mellitus? Bueno, aquí inicia la semana de salud este, como ustedes saben este lunes nueve de noviembre y finaliza el viernes trece. Durante esta semana se está promoviendo la salud de las veracruzanos en especial en atención a la diabetes. Durante este periodo se está haciendo mucho hincapié sobre la nutrición para las personas que tienen sobrepeso, obesidad y diabetes. ¿Cuántas personas al momento tiene la Secretaría de Salud del sector salud contabilizadas que tienen este padecimiento y en qué rango de edad es común que aparezca? Es, arriba de los veinte años es susceptible cualquier persona, hasta actualmente menos de la sexta década de la vida las personas son más propensas, en especial el rango de edad que aumenta es entre cuarenta y cincuenta años de edad. No hay mucha diferencia si es hombre o mujer. No importa el género, el tema aquí es, ¿qué hace propicio, qué provoca que una persona padezca diabetes mellitus? ¿Esto es una enfermedad heredada? ¿Es una enfermedad que se gesta a lo largo de la vida de las personas? ¿Cuáles son las razones que aparezcan? Hay una predisposición genética para la población de hispanos, afroamericanos y asiáticos. Esa predisposición genética más la adaptación más lograda durante el ambiente alimentario o familiar en cuanto a su estilo de vida, agregado un poco más hacia el sedentarismo, es lo que va fomentando la sobrepeso y obesidad y en esas personas que tienen esa predisposición genética puede presentar la diabetes como tal. Y bueno, preguntarle, ¿cuáles son los tratamientos comúnmente aceptados dentro de la medicina tradicional para poder atender a quienes padecen diabetes mellitus? Bueno, lo que se está haciendo campaña en sí es llevar una vida a estilo saludable, en especial hacia buenos hábitos alimenticios, buena actividad física programada en especial para corregir el problema de salud que tenemos. En cuanto a la medicina tradicional, hay ciertos alimentos que pueden apoyar a ciertas personas, pero en general lo que se trata es que la gente lleve una vida saludable en relación a la nutrición. ¿Cuáles son los principales padecimientos que provoca la diabetes mellitus? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan quienes en el momento que han sido diagnosticados con diabetes, pues comienzan a tener, hay quien pues sabemos pierde un miembro por problemas vinculados a esto, pero hay otros padecimientos afines, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución de cada persona o del paciente en sí, va a ir presentando problemas con la retina, problemas con las córneas, problemas con el riñón, en especial lo que es la nefropatía diabética, y lo más común que a veces escuchamos en algunas personas, el síndrome del pie diabético por el problema de la neuropatía. Esto de las neuropatías puede desarrollarse o desencadenar problemas más severos, ¿no? Sí, puede llegar al extremo de la amputación, que es una parte muy delicada y eso va a complicar más la calidad de vida de la persona que la padece. Por ejemplo, en las personas que pierden la movilidad de sus extremidades o eventos cerebros vasculares a consecuencia de la diabetes, ¿están ligados también o asociados a esto? Sí, dentro de las personas que tienen diabetes, un alto rango de ellas tienen también hipertensión, tienen desnipidemia, que es una forma de grasas altas dentro de su sangre, y eso conlleva a que se asumen todos estos problemas de salud y puedan llegar a tener un problema de evento cardiovascular. ¿Cómo identificar a aquellos pacientes que son susceptibles a padecer de diabetes? Dentro de las normas que se ocupan aquí en la Secretaría de Salud, cualquier médico lo puede buscar intencionadamente, es el sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, alcoholismo, también mucha gente fuma, pero principalmente tienen mal estilo de vida dentro de la alimentación que ellos usualmente prefieren, pueden ser altas en azúcares grasas, harinas y carnes demasiadas o proteínas, ¿no? Eso puede hacer que en ellos fomente más el aumento de colesterol triglicéridos y por lo mismo la ingesta alta de sal, la hipertensión, igual que el aumento de consumo de azúcares refinados, puede afectar y esa persona es sedentaria, sus carbohidratos o la forma como metabólicamente funciona a nivel sanguíneo puede detonar en una diabetes. Pues le agradezco, doctor, y bueno, por supuesto, ya nos lo dijo, del 9 al 13 de noviembre se desarrollará esta Semana Nacional. ¿Cuántas personas estarán colaborando con el sector salud para poder identificar y, por supuesto, también fomentar buenos hábitos, estilos de vida saludables para evitar ser factor de padecer esta enfermedad? Bueno, la Secretaría está siendo coordinada o coordina con muchas instituciones a nivel estatal, y dentro de eso, del área que a mí me corresponde, que es de la UNEMES, que es una área especializada de la Secretaría de Salud, se está atendiendo a todas las personas que padecen diabetes desde antes, durante el proceso. En este caso, dentro de la institución, son las jurisdicciones sanitarias, también los centros de salud, y a nivel estatal se coordina con la Secretaría del IMSS. De los casi 8 millones de habitantes que tiene Veracruz, ¿en qué porcentaje de estos se presenta la diabetes mellitus? Un 9.2%. Solo 9.2% de los habitantes de Veracruz padecen esto, entonces. Pues le agradezco al doctor Luis Pérez Honorio, responsable y coordinador estatal de las Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas, las UNEMES de la Secretaría de Salud, por platicar con el auditorio en contacto e invitar a participar a la sociedad en la Semana Nacional de la Diabetes 2015. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.